Los reactores de laboratorio son recipientes de descubrimiento. Dentro de estos sistemas de vidrio cerrado ocurren reacciones químicas y biológicas. Son útiles para desarrollar varios productos, como medicamentos para el cáncer, pero también para producir a pequeña escala. Básicamente, un reactor de laboratorio es una licuadora sofisticada. Durante el mezclado, también calienta o enfría ingredientes para iniciar reacciones químicas y hay puertos de atracción, como el condensador. Hacer reactores de laboratorio comienza con barras de vidrio sólido. Las barras a veces están agrietadas. Por eso un trabajador las calienta y las mueve a través de rodillos que las fortalecen. Ruedas de apisonar rompen su forma para hacer contornos más precisos y un arenado húmedo suaviza la superficie. El operador mide el diámetro exterior de cada barra. Un trabajador calienta un extremo de la barra y forma un borde con una herramienta especial. Aplica toques de vidrio líquido bajo el borde. Esto crea protuberancias para ubicar bien la hoja del cubo en la barra principal. Para hacer la pared interior del reactor, marca un tubo de vidrio ancho y lo expone a la línea de marca al fuego y al agua. Otro trabajador calienta la punta. Afirma el vidrio con una paleta ancha hasta que esté lo suficientemente maleable para dar forma. Una herramienta le da una boca ancha que servirá como la abertura del reactor. Dirige una llama al reborde recién formado para pulir cualquier imperfección. Desliza una vasija de vidrio más grande sobre el frasco y luego funde ambos extremos. Esto hace un espacio vacío donde los líquidos serán bombeados para calentar o enfriar contenidos del frasco. Otro trabajador corta otro tubo de vidrio a la medida. Lo marca suavemente y otra vez lo expone al fuego y al agua para romperlo a lo largo de la línea marcada. Convierte al tubo en un puerto para el exterior del cuerpo del reactor. Hará dos de estos puertos. Se usan para hacer circular el calor y enfriar los líquidos. Usando el soplete, el trabajador suaviza la mancha en la cubierta del reactor. Con unas pinzas, quita el vidrio reblandecido y hace un hueco para instalar el puerto. Tras insertar un envase de cerámica en el puerto, lo suelda el hueco en ángulo. Una vez sólida la unión, el puerto será parte intrínseca del recipiente del reactor del laboratorio. Un brazo de ruedas tritura otro tubo de vidrio para hacerlo perfectamente redondo. Este tubo será parte de una válvula de drenaje. Un empleado comienza a trabajar en el resto del ensamblaje para la válvula de drenaje. Hace un hilo interno para un conector. Después de hacerlo más corto, otro trabajador hace un reborde en el otro extremo. Hace un hueco con calor en el lado del tubo de la válvula. La tubería del drenaje, ahora más corta, está preparada para ser añadida al resto de la válvula. Se calientan los puntos de unión y se funden y sueldan. Desde lo último que vimos, el recipiente del reactor ha recibido una base, un trabajador hace un hueco con calor en la base y une la válvula del drenaje. Otra empleada coloca el recipiente del reactor en una fijadora especial y revisa que esté a nivel. Se añaden cantidades específicas de agua, cada vez más, comenzando con dos copas. Hace una línea al comienzo del recipiente del reactor para señalar la cantidad interior. Esto da una referencia para pegar una escala. Usando las marcas como guía, aplica la escala de cerámica. Se volverán parte del vidrio cuando el recipiente sea horneado y lentamente enfriado. Estén atentos para mucho más mientras este reactor de laboratorio se une para mezclar. Hacer un reactor de laboratorio es para la ciencia. La precisión es importante porque estos reactores serán utilizados para crear medicamentos, cosméticos y una variedad de materiales químicos. Pueden servir como pequeñas fábricas, produciendo pequeños lotes de productos. Un reactor de laboratorio necesita hojas propulsoras fuertes para generar una reacción química efectiva. Una herramienta de molienda corta una muesca en un disco hecho de plástico resistente a los químicos. Otro sistema hace hilos para atornillarla a un cubo hecho del mismo material. Una herramienta perfora un hueco en el centro para insertar lo que se conoce como eje agitador. El operador fulle los hilos con una lija fina y luego ensambla las hojas en el cubo. Luego viene el condensador. Es un agregado a través del cual el vapor viaja hasta ser transformado en líquido. El trabajador tuerce el tubo de vidrio blando alrededor de la barra para hacer una bobina. Otro trabajador inserta un tubo de vidrio linear al centro de la bobina. Se funde el vidrio cerca de la base para sellar el tubo centrado a la bobina. Hacia la punta se calienta el vidrio y con pinzas se quita un poco de la punta de la bobina para abrirla. Con un pico la abre un poco más. Usa una herramienta de grafito para ensanchar y dejar la abertura más acampanada. El cuerpo del condensador toma forma y un trabajador hace una unión en la punta. Inserta una unión estándar para probar si calza. La bobina ahora puede ser insertada al cuerpo del condensador. Otro trabajador funde la pared del condensador a la bobina y hace huecos en la pared de vidrio para conectar mangueras. Expone la unión a una llama menos focal para bajar lentamente la temperatura. Otro trabajador hace una unión para la parte baja del condensador. Esta unión será usada para conectar el condensador al reactor. Una vez conseguido el perfil cónico básico, herramientas de molienda lo dejan más preciso. Cuando la unión conector ha sido cortada a la medida, el trabajador la une a la base del condensador. Otro fabricante de vidrio hace más uniones. Una que conectará el condensador a la tapa del reactor o a la cabeza, como se le conoce en la industria. Mantiene el tubo de vidrio largo para un mejor manejo y luego lo corta de la longitud correcta. Ahora el trabajador sella el centro de la unión al hueco en la tapa del reactor. Hace huecos en la cabeza del reactor para otros conectores. Como los globos de vidrio arriba, los quita para abrir el hueco totalmente. Con todos los conectores soldados a la cabeza del reactor, un trabajador muele la base del reborde contra una piedra pulidora para dejarla perfecta. Luego un trabajador aplica etiquetas en la cabeza. Esto indica la marca y el tamaño del conector. Las etiquetas serán fundidas al vidrio durante el calentamiento final. Se colocan todas las piezas en el horno de templado. La temperatura sube gradualmente hasta 570 grados Celsius y se enfría lentamente. Este templado final quita tensiones internas y fortalece el vidrio. Un inspector escruta la cabeza con una herramienta para confirmar que las uniones del conector están bien alineadas y posicionadas en el ángulo correcto. Los trabajadores instalan el recipiente en una base, insertan el eje y las hojas, añaden la cabeza y conectan el condensador. Para simular su función, un técnico vierte líquido al reactor. Añade coloridos plásticos sólidos que servirán bastante para esta demostración. Activa las hojas propulsoras. Estas hojas están diseñadas para levantar sólidos a la punta y lo hacen efectivamente. También vierte líquidos para enfriar en el condensador. En la práctica, la bobina de enfriado produce vapor en el recipiente para convertirlo en líquido. Este reactor de laboratorio ahora está listo para salvar vidas.